... ...indicar que tanto la alcaldesa del Ayuntamiento de Baracaldo como el señor Retortillo, que es mediante la alianza política que existe ahora mismo en el Ayuntamiento de Baracaldo, cómo de nuevo están aplicando recortes, aunque siempre desde las instituciones públicas se diga que no existe ningún tipo de recorte. En este caso estamos hablando de las ayudas de emergencia social, que son las que mayoritariamente se utilizan para hacer frente al pago de hipotecas y alquileres, de ahí el adjetivo de emergente, o sea de emergencia, y que son partidas económicas que tienen que llegar lo antes posible a las familias para que no sean desahuciadas. En este caso, estas ayudas ya desde hace prácticamente una década siempre han tenido una serie de retrasos por cuestiones administrativas, por falta de manos para tramitarlas, para hacer las gestiones consecuentes, y esto se ha ido alargando y en los últimos años resulta que había que esperar medio año, incluso a veces más, para que a las familias les llegase este dinero para poder hacer frente a ese pago de alquileres. Bueno, pues lo que pasa es que el presente año todavía están gestionando las que se debieron de pedir el año pasado y que el Ayuntamiento ha decidido que este año por ahora no se abre ningún plazo de petición de estas ayudas de emergencia social. Por lo tanto, entendemos que si bien el año pasado tenían que esperar 6-7 meses para que les llegase el dinero este presente año con este retraso, pues nos tememos que ese plazo se pueda alargar a un año. Evidentemente, ningún casero y ninguna institución bancaria va a ofrecerles tanto tiempo a las familias que deben pagar alquileres e hipotecas como el que les plantea el Ayuntamiento. ¡Gracias por ver el video!